Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, y capítulo 13, versículos del 1 al 13. Hermanos. Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar. Un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un símbolo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se ingríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos, más, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Salmo de hoy. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales, el ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, dijo el Señor. ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros aquello de Hemos tocado la flauta. Y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones. Y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís, Tiene un demonio, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, Mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Reflexión de la primera lectura. En esta lectura, San Pablo nos habla de algo esencial para la vida cristiana, el amor. Podemos tener dones extraordinarios, como hablar en lenguas, profetizar, O incluso poseer una fe que mueva montañas, pero si no tenemos amor, todo eso carece de valor. El amor, según San Pablo, no es una emoción superficial, sino una entrega profunda. Es paciente, no busca su propio beneficio, y no guarda rencor. El amor, tal como lo describe aquí, es un reflejo del amor divino, un amor que todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras acciones. Podemos ser activos en la fe, pero si no tenemos amor, perdemos la esencia de lo que significa ser seguidores de Cristo. El amor, como dice San Pablo, es la virtud más grande porque nunca falla. Las demás cosas, como el conocimiento o los dones, algún día cesarán, pero el amor perdura eternamente, reflejando el propio carácter de Dios. Por eso, vivir en el amor es acercarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Reflexión del Evangelio de hoy En este pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús nos confronta con la actitud de una generación insatisfecha, que no sabe reconocer la verdad cuando se presenta. Utiliza una metáfora de niños jugando en la plaza, que no están contentos ni con la música alegre ni con los cantos de lamento. Así también, las personas rechazaron tanto a Juan el Bautista, que llevaba una vida austera, como a Jesús, quien compartía con todos, incluso con pecadores. Lo que Jesús nos revela aquí es la incapacidad de muchos para ver la obra de Dios debido a sus prejuicios y expectativas. Criticaban a Juan por su severidad y a Jesús por su cercanía a los marginados. Este pasaje nos invita a examinar nuestros corazones. ¿Somos capaces de ver a Dios actuando en lo que nos rodea o estamos atrapados en juicios y críticas que nos ciegan? La sabiduría de Dios no sigue las lógicas humanas. Los hijos de la sabiduría, aquellos que saben ver más allá de las apariencias, reconocen la verdad de Jesús. Nos toca a nosotros abrir los ojos y el corazón para recibir esa sabiduría. Señor, enséñanos a amar como Tú nos amas. Que podamos vivir una vida llena de amor auténtico, no sólo en palabras, sino en acciones que reflejen Tu bondad y misericordia. Danos la gracia de ser pacientes, comprensivos y generosos con los demás, y líbranos de todo egoísmo y resentimiento. Haz que siempre recordemos que el amor es el camino más excelente y que, al final, sólo el amor permanecerá. Danos un corazón abierto y humilde para reconocer Tu presencia en cada momento y en cada persona. Líbranos de los prejuicios que nos impiden ver Tu obra y enséñanos a valorar el mensaje que nos das, ya sea a través de la austeridad de Juan o de la cercanía de Jesús. Que seamos hijos de la sabiduría, capaces de escuchar Tu voz y seguir Tus caminos. Amén.